y amén bien lucas 16 versículo 13 lo tiene listo dile al de al lado ponte el cinturón de seguridad revisa que haya airbag alante tuyo al lado todo porque esto está bueno dice ningún siervo jesús dijo ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas quien dijo esto jesús la traducción moderna dice no se puede servir al mismo tiempo a dios y al dinero la palabra riqueza es el dios dinero dios mamón toque a tres personas y dígale hoy se quebranta todo espíritu de mamón o de judas o de avaricia sobre tu vida toque a alguien más de todo afán por el dinero hoy se acaba todo dolor de cabeza todo estreñimiento toda enfermedad que vino por la pensadera del billete diga se acaba en el nombre de jesús por favor levante la mano así usted no lo crea diga se va al espíritu de mamón no tiene influencia ni sobre mi vida ni mi mente ni mi corazón ni sobre mi generación diga soy libre de esa iniquidad dígalo en el nombre de jesús amén en la serie que hemos comenzado con la ayuda del espíritu santo hablamos que el plan de redención de dios para nosotros consta de dos partes principales hay muchas otras pero principales y es que jesús nos lleva a estar completos nuevamente a la imagen y semejanza de dios en jesús tenemos el poder para regresar a ese den y ser hechos a imagen y semejanza de dios el ejecuto una obra redentora nos libra de la maldición del pecado y somos declarados justos por sustitución él tomó nuestro lugar en la cruz de calvario y llevó nuestras maldiciones llevó nuestras dolencias llevó nuestros pecados llevó nuestras iniquidades bueno llevó las de los que están en las redes porque aquí ni un amén gloria a dios pero del segundo ejecutó una obra de santificación la cual nos libra de esas iniquidades de ese mal aprendido que básicamente fueron modelos de pensamiento y de conducta adquiridos por nuestros antecesores por el ambiente que vivimos por 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 la moda por profesores por el tío por el abuelo que ata en nuestro corazón y aunque somos salvos y justos cuando cristo viene a nuestra vida nuestra mente no ha sido salvo así que la manera como se rompen las iniquidades es renovando el espíritu que hay en nuestra mente hablamos de tres de tres cosas la vez pasada sólo las leo es renovar el espíritu de nuestra mente sacando nuestra antigua manera de pensar y esos hábitos que sólo pueden ser renovados por los hábitos del reino lo segundo desarrollando nuevas costumbres de reino en base a los principios de la palabra diga de la palabra diga otra vez de la palabra dígamelo otra vez de la palabra no de juancho de pedro ni de la suegra ni lo que hace todo el mundo no diga de la palabra aprendiendo a vivirlo y entonces siendo discípulos de cristo para tercero establecer un nuevo modelo de vida para las siguientes generaciones porque esto no acaba contigo cuando tú te vayas a la presencia esto no acaba aquí esto sigue la bendición correrá a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos sólo 20 levantaron la mano gloria a dios ahora en este temita del dinero ayúdame jesús creo yo que de las iniquidades que más maldice a la gente hoy en día que más maldición trae a la familia a la sociedad y a la iglesia no en vano la primera enseñanza que jesús da así de tercer cielo antes de tirarle todas las demás revelaciones fue no se afalen por el día de mañana que comerán que beberán que ganarán que vestirán porque los impíos a los que no tienen fe los que no tienen la palabra los que no tienen a dios hacen buscan todas estas cosas que vuestro padre celestial sabe que tiene necesidad más vosotros buscar primeramente diga primeramente vuestro reino y su justicia entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento acerca de lo que el reino de los cielos dice de este espíritu de mamón y que que enseñó jesús acerca de el dinero de los afanes y de la consecución de las cosas materiales que es por la que mucha gente vive muchísimos males en la vida ahora fíjese en la iglesia no estoy hablando del mundo le estoy hablando a la iglesia a los que tienen la bendición de abraham necesitamos a necesitamos renovar la mente acerca de este tema toca a tres personas y necesitas renovar tu mente claro que sí necesitamos renovar la mente para que se rompa esa iniquidad que hay en la iglesia hay esa iniquidad ahora bien necesito de su ayuda para enseñar esto por lo menos quite esa cara de cordero degollado en la iglesia no se quiere no no es pecado hablar de dinero te señalan te maldicen te dicen toda clase de improperios pero seguiremos predicando la verdad de cristo hoy le voy a predicar palabras sabe por qué porque o sea 4 se dice mi pueblo mis hijos perece por falta de conocimiento de revelación y yo como pastor tengo una responsabilidad no dejar que usted se pierda ni que su familia se pierda ni que usted pierda la herencia que como hijo de dios usted tiene derecho nada más que tú tienes herencia como hijo hija de dios pero el espíritu de mamón tiene atada a la iglesia también a esta no gracias a dios pero pero yo declaro que hay libertad hoy en el nombre de jesús levánteme la mano ahora bien si hablar de dinero no fuera importante o el dinero no fuera importante como yo he escuchado algunos maestros que el dinero no es importante le voy a hacer varias preguntas si esto no fuera importante hablarlo y enseñarlo porque jesús dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero quien lo dijo jesús diga jesús que dijo no es el dinero lo mal dice la raíz de todos los males es el amor al dinero se pregunta si o no que hay que aprender acerca de esto para qué para que ser libre porque si conoce la verdad la verdad te hace te hace que ok por ejemplo si no fuera importante esto porque el único discípulo de los doce que se perdió fue judas fue el único que se perdió salió de la escena fue judas porque porque dejó que mamón tomara su corazón y vendió al mismo jesús por dinero si no fuera importante porque dios quitó la maldición de toda una nación sólo diciéndole 10 men y ofrende y se quita toda la maldición no los mandó a orar no los mandó a ayunar no los mandó a hacer le dijo se quita la maldición cambiando su mentalidad acerca del dinero están conmigo se me fueron porque si no es importante jesús habló tanto de los problemas de dinero de la administración de los recursos y las riquezas habló de esto más de la fe y del amor usted lea en los evangelios enseñó más acerca de esto porque jesús sabía que si nosotros no sabemos no tenemos una revelación acerca de esto siempre el espíritu de mamón y los afanes por las cosas de la vida nos van a separar del propósito de dios y dios no quiere que te separes de él yo dije que dios no quiere que te separes de él entonces esta es una de las razones por las cuales yo me doy cuenta que mucha gente dentro de la iglesia aunque tiene palabra tiene promesa tiene sueño tiene planes de dios dejan de soñar dejan de avanzar porque creen que no pueden ir más allá de los límites que ha establecido el sistema económico de babilonia que es de donde viene mamón porque hemos creído una mentira varias pero hay una que no podemos hacerlo si no tenemos dinero pero cuando tú entras al sistema del reino es buscar primeramente su reino cuando entras al sistema del reino necesito un amén en lo que voy a decir y entras al sistema de la fe todo empieza a cambiar yo dije todo empieza a cambiar entonces la iglesia necesita entrar al sistema de la fe en cuanto a las finanzas riquezas para que este espíritu de avaricia no lo tome que es el espíritu de mamón el espíritu de avaricia de mamón un espíritu que lucha contra la bendición de los hijos de dios que lucha contra andales un espíritu que nos ministra para no ser generosos sino ser avaros ser tacaños ha conocido una persona tacaña lo conoce íntimamente duerme con ella con él lo tiene sentado en su silla y de no tener un corazón inclinado a dios sino inclinado al dinero y en la y a la búsqueda afanosa del dinero ha conocido a alguien afanado por buscar dinero aló sí vamos a ver haciendo preguntas porque usted dirá no no mamón ese demonio a mí no me toca no sabemos dile de lado no sabemos Jesús dijo no se puede servir a dios y a mamón no se puede al mismo tiempo no puede servir o sirve a uno o sirve a otro es la palabra arameo que significa riqueza o prosperidad que viene del dios sirio de las riquezas que provenían de babilonia babilonia usted sabe que significa confusión diga confusión el diablo es experto en confundir a los hijos de dios el diablo trae confusión mezclando verdad con mentira él te dice verdades a medias con mentiras a media una mentira a media es mentira diga es mentira este espíritu se originó en la torre de babel que significa confusión y nació del orgullo y de la arrogancia de este pueblo entonces este sistema económico de babilonia que es lo que te dice que tú no necesitas a dios si tienes dinero que tú no necesitas a dios si tienes dinero no mamón no es el dinero es el espíritu que te ministra acerca del dinero y te dice que el dinero satisfacerá todas tus necesidades por eso no necesitas a dios el dinero hoy en día que tú tienes o ganas sea dólar pesos euros donde quiera que me estés viendo siempre lleva un espíritu el dinero está sostenido por un espíritu si lo tienes en pacto con dios es el espíritu de dios que gobierna tu dinero pero si es mamón es un espíritu de babilonia de avaricia que te llevará a vivir todos los males que jesús dijo que es la raíz de todos los males está conmigo es por eso que los que caminamos en el sistema de fe entendimos que nuestro dinero o nuestras riquezas porque dinero solo es una parte de las riquezas que dios nos da yo dije que dios nos da riquezas debe estar entonces mis finanzas o mi sistema económico debe estar santificado diga santificado para que dando siempre lo primero y lo mejor a dios entonces esta riqueza o finanzas sea sometida al espíritu de dios nunca al espíritu de mamón porque yo puedo confiar plenamente de esta manera que no importa la crisis que venga no importa la reforma no importa las noticias no importa si hay mucho como en mi cuenta no importa lo que reciba yo voy a vivir plenamente porque dios es mi único proveedor o gloria a dios necesito un amén dios no es tu proveedor dios es tu único proveedor lo voy a repetir dios es tu único proveedor dele un aplauso si lo cree levante la mano y declaro dios es mi único proveedor dios no quiere ser tu proveedor yo quiero ser el único proveedor si dios no es tu único proveedor mamón está haciendo algo ahí mamón está haciendo algo ahí mamón es avaricia el espíritu de dios es generosidad dar el espíritu de dios es sacrificio desprendimiento varias cosas que hace mamón por ejemplo mamón como es un demonio un espíritu busca sirvientes busca gente que le adore aquí la pelea no es por dinero aquí la pelea es por adoración voy a repetirlo no te confunda yo no te estoy hablando de dinero y hago una aclaración te enseño esto no porque yo quiera que des más plata en la iglesia porque eso es lo que te dice mamón si después de esto dios libera tu mente y empiezas a diezmar ofrendas gloria a dios ganaste tú no te imaginas la batalla que ganaste pero mi objetivo el del espíritu santo con el que tú seas libre de este yugo libre de esta iniquidad para que puedas ser libre de todo lo que el diablo ha hecho en tu vida y puedas disfrutar de cosas que tú ni te imaginas que están preparadas para ti yo dije ni te imaginas que están preparadas para ti mamón busca gente que le adore él quiere gobernar porque es un espíritu quiere quitar la autoridad del espíritu de dios y de la fe que hay en tu vida para reemplazarla por estos afanes y angustias él te hace toda clase de promesas pero nunca te dará nada de lo que te prometo porque solo dios te lo puede dar mamón dice compra y vende dios dice da y recibe mamón habla de engañar y de ser ventajoso de robar dios habla de sembrar y de cosechar aló mamón dice acapara dios dice se bendecido para bendecir mamón es egoísta satanás es egoísta dios es dadivoso mamón intenta decirte que él te va a proteger de cualquier problema que tendrás seguridad si tienes más dinero no tendrás más problemas pero es solo una mentira del infierno porque que haces tú con los millones que quieras si te da un cáncer que haces tú con el dinero que quieras si encuentras mujer a tu esposo con otro hombre que haces tú con el dinero que quieras si uno de tus hijos se prostituye no va a pasar eso no va a pasar solo estoy me está haciendo me estoy haciendo entender iglesia entonces que pasa nosotros no caemos en esa trampa porque nuestra confianza absoluta está en dios 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 provee todo lo que necesitamos nos provee seguridad nos provee protección nos provee restitución nos provee promesas nos da esperanza nos provee fuerzas al caído nos provee gozo al que está afligido dígame amén alguien por favor provee sanidad instantánea sin pagar un peso al que está enfermo nos provee de familia nos provee entonces si yo logro entender cómo funciona el sistema de Babilonia pero también entender cómo funciona el sistema del reino de la palabra nada será imposible para nosotros voy a repetirlo nada será imposible para nosotros porque porque en el sistema del reino todo lo que tú creas orando creyendo que dios te lo va a dar jesús dijo te lo daré en el sistema de Babilonia es todo lo que tú tengas dinero para pagar hay una gran diferencia para eso doña la preintroducción están conmigo se quieren ir ya seguimos él trata de comprar tu seguridad trata de comprar tu corazón repito no es un problema de dinero es un problema de corazón que tu corazón ponga la confianza en las cosas materiales en el cheque en el negocio lo que sea te promete reconocimiento te promete que serás importante si tienes dinero te promete independencia te promete libertad mamón te dice si tienes dinero puedes comprar lo que quieras puedes tener lo que quieras puedes ir donde quieras pero el espíritu de dios dice harás lo que yo quiera tendrás lo que yo quiera son dos cosas diferentes los que caminamos en fe no somos independientes los que caminamos en fe caminamos por la voluntad del espíritu de dios de hecho dice él da el espíritu santo dice a los que le obedece yo repito a los que le obedece para que dios te da el espíritu santo para para darte poder para enseñarte de jesús para para desarrollar la obra santificadora diga mamen los dormidos la obra santificadora pero también para que le obedezcas lo que él te dice que tienes que hacer aló entonces como él quiere gobernar como él quiere gobernar también te dice amenazándote que no podrás comprar no podrás tener no podrás acceder a ciertas cosas si no tienes dinero por eso tienes que inclinarte a él y servirte a él y no podrás cubrir las necesidades a menos que consigas el dinero pregunta cuando tú vas a hacer algo cualquier cosa sea espiritual sea financiera sea emocional sea de tus hijos sea de la iglesia sea un negocio cualquier cosa cuando tú vas a hacer algo le preguntas al dinero o le preguntas a Jesús preguntas claves para saber si mamón está operando en tu vida cuando tú vas a hacer algo lo que sea le preguntas al dinero o le preguntas a Dios respóndame algo por favor nosotros no le preguntamos al dinero dile al lado estamos renovando tu mente o sea algunos dirán sí pero cómo voy a cómo voy a comprar la casa si no tengo el dinero entiende esto la razón tu razón nunca te llevará donde la fe pueda acceder y yo soy un pastor que entendí que Dios me dio la mente para usarla voy a repetirlo necesito una mente más fuerte yo creo que aquí hay gente inteligente Dios me dio la mente para qué para usarla claro Albert Einstein va a ser un ñame al lado tuyo voy a repetirlo Albert Einstein es un ñame al lado tuyo por eso tú tienes una mente pero una mente para usarla que es bajo el poder del Espíritu Santo entonces uso mi mente para moverme en esta esfera pero uso mi corazón para creer y traer de la esfera de lo sobrenatural todo lo que mi mente no puede lograr hacer o acceder alguien dígame amén a eso por favor pero hay unos que ni usan la mente ni usan la fe diga voy a usar mi mente y voy a usar mi fe dígalo otra vez voy a usar mi mente y voy a usar mi fe ahora hay dos partes los que los que caminan en escasez de dinero y los que caminan en abundancia de dinero a ambos los puede estar ministrando mamón la verdad es que no sabemos cuál de los dos es peor por ejemplo a los ricos Dios le da una instrucción primera Timoteo 6 17 a los ricos de este siglo o sea los que tienen dinero no ricos en riqueza espiritual como tú y yo sino ricos que tienen dinero nada más yo siempre he dicho que hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero este siglo a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas las cuales son inciertas o sea tú pones tu esperanza en algo que es incierto que es algo incierto que hoy está y mañana no que hoy te apoya y mañana no a cuántas mujeres les gustaría estar con un hombre adúltero eso es un hombre incierto eso es un matrimonio incierto a cuántas mujeres les gustaría a ninguna ¿por qué? porque hoy está contigo pero mañana no sabes así es como Dios dice no pongas tu esperanza en la riqueza porque hoy están contigo pero mañana no sabes se te van pero ¿dónde ponemos nuestra esperanza? dice ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo diga está vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ¿cómo te da Dios las cosas? ¿cómo te da Dios las cosas? ¿cómo te da Dios las cosas? ¿y qué cosas dice la palabra que Dios te da? ¿qué cosas te da? ¿qué cosas? ¿qué es todo? ¿qué es todo? ¿qué es todo? todo lo que sea menos pecar Dios dice el dinero te promete confianza pero un día te va a dejar la peluca pero Dios es un Dios vivo que te da todas las cosas menos pecar en abundancia y dice para que las disfrutemos cuando estamos bajo el espíritu de Babilonia de Mamón nunca podemos disfrutar las cosas porque cuando suple una ciudad vas a querer más vas a querer más vas a querer más pero cuando el espíritu de Dios toma tu corazón tú estás confiado y seguro tengas mucho o poco Dios seguirá cuidando de ti porque Él te dio una palabra Él te transformó Él te sanó Él tiene un plan y un propósito y la promesa todavía no se ha cumplido Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que Dios te dijo está hecho en el nombre de Jesús caminamos confiado caminamos con gozo caminamos con alegría necesito una mena eso tenga o no tenga porque nosotros no dependemos de lo que recibimos dependemos de lo que damos a Dios déle un aplauso a Dios más fuerte déselo más fuerte terminé la introducción ahora se voy a predicar dile al de al lado yo no dependo de lo que tengo dependo de lo que doy si dependes de lo que das hazte esta evaluación qué análisis puede hacer tu corazón ahora mismo si viene una crisis terrible a tu trabajo negocio o a esta ciudad entrarías en pánico o dirías yo estoy tranquilo porque mi corazón está sembrado en Dios y mis finanzas están sembradas en Dios aunque venga crisis no me pueden quitar lo que sembré te lo voy a repetir no importa la crisis que venga la crisis nunca te va a quitar lo que sembraste y la cosecha viene porque viene yo dije viene necesito a mí a mí a mí me robaron hace como 15 días me quitaron ahí un reloj una bobada inmediatamente cuando yo Dios me dijo segunda crónica 25 Dios tiene más para dar el que se robó eso la maldición que le cayó estoy llorando por él siete años de maldición es poquito pero a mí te pueden quitar lo que sea pero no te pueden quitar la bendición que tienes yo dije te pueden quitar lo que sea pero no te pueden quitar la bendición que tienes yo le estoy hablando a gente bendecida por favor dígame amén donde quiera donde quiera que vayas pase lo que pase tú tienes la bendición y la bendición hará que las bendiciones te persigan y te alcanza entonces mamón también te dice otras mentiras mamón acuérdese mamón es un demonio y habla los demonios hablan cuando el espíritu santo te dice ves y siembra eso en la iglesia o te ha dicho da todo lo que tienes en tu cuenta para hacer un milagro el espíritu de mamón dice no no es el espíritu santo el que te dice que no es el espíritu de mamón el que te dice que no es el espíritu de mamón obviamente el que te dice que no diezmes el que te dice que no ofrendes el que te dice que el pastor se va a engordar su vientre dile andalado no es el espíritu santo está duro esto o bien sigo si el espíritu de mamón habla te dice que no puedes o te dice no ahorralo para los malos tiempos pues mi hermano está bien que ahorres pero te voy a decir algo aún en los malos tiempos Dios es tu proveedor voy a repetirlo aún en los malos tiempos Dios es tu proveedor y nadie prospera ahorrando aclaro hay que ahorrar la Biblia dice que hay que ahorrar y Dios cree que Él te bendice tanto que puedes todos tus gastos y puedes ahorrar pero nadie prospera solo ahorrando aló mamón te dice que si tienes la mejor ropa el mejor carro el mejor reloj la mejor casa en la mejor en el mejor lugar o las tarjetas de crédito más grandes o los mejores bienes estarás en la cúpula de la sociedad y entonces tienes prestigio tienes tú sabes eres alguien estás a la moda tienes tus hijos en el colegio tú sabes si en el colegio live pero donde con todo respeto se prostituyen desde los 14 años y Dios dice no estás en la cúpula de la sociedad sino que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales gloria a Dios eso no depende de lo que tengas o lo que no tengas de lo que compraste necesito alguien aplauda más de lo que tienes o de lo que no tienes eso depende de quién tú eres por la obra redentora de Cristo te voy a recordar algo eres hijo de Dios hija de Dios eres nacido de una semilla incorruptible fuiste escogido por Dios aplaudo a Dios tienes propósitos divinos y estás en el lugar de mayor privilegio caché espiritual de mayor oh gloria a Dios de todo el universo que es sentado al lado de Cristo en los lugares celestiales gloria a Dios y el diablo Pablo sabe eso y sigue engañándote te baja la autoestima te mete en preocupación para que pongas tu mirada en las cosas de la tierra pero Pablo dijo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe tengamos o no tengamos vamos a adorar a Dios en las buenas y en las malas vamos a adorar a Dios en la super abundancia o en la super escasez vamos a adorar a Dios pero una cosa si estoy seguro mientras tu corazón adore a Dios en todo sentido Dios te va a soltar lo que ni te imaginas yo dije Dios te va a soltar lo que ni te imaginas alguien dígame amén a eso te dice si tuviera más dinero tu matrimonio sería mejor no tal vez comprarías cosas más lindas para tu esposa pero no significa que tu matrimonio sea para mí porque Dios es el que diseña el matrimonio y Dios es el que sustenta el matrimonio cuantos matrimonios se han acabado por crisis financiera no pero no hay que hablar de esto cuantas citas atendemos nosotros de crisis matrimoniales y el 80% por problemas financieros porque entró el golero de la ruina y salió el amor no estoy declarando que eso es así sino que eso es lo que pasa aló aló es importante aprender de esto si o no pregunta es importante romper esta iniquidad si o no amado yo deseo que seas prosperado tenemos que entender que el deseo de Dios es prosperar no sé no sé dónde metieron este versículo los que predican lo contrario amado yo deseo que seas prosperado escúchame tu prosperidad no es tu deseo antes que tú la deseara Dios la deseo para ti porque nuestra prosperidad no está basada en cosas nuestra prosperidad está basada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario dice si nos entregó a su hijo con él como no nos dará todas las cosas bueno yo si creo que ese versículo es para mí pastor no hable de eso no 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 la gente se va a ir de la iglesia digo algo duro me da permiso para decir algo duro y no se va de la iglesia me da permiso me da permiso pero le dígame levántame la mano los que me dan permiso ahí dice una que se vaya claro como ella no es el pastor si el dinero no es importante y mamón porque te enfermas cuando no tienes dinero porque te da rabia cuando hablo de este tema aquí viene el espíritu de Judas mamón y Judas son primitos hermanos casi hermanos no están ahí porque te da rabia yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque un día yo pedí una ofrenda o para el templo o para esto para mí nunca he pedido nada y si alguien sabe que yo he pedido algo para mí dígalo ahora aquí delante de todo el mundo o he manipulado en mi posición de autoridad de pastor para enriquecerme o para manipular a alguien que me compre algo que me regale algo Dios es mi proveedor ah pero para la obra de Dios si pido para la obra de Dios si pido porque Dios dice que tengo que pedir y tengo que enseñar y yo no te pido dinero yo te ministro palabra de Dios para que tú si la crees o no entonces hagas lo que tienes que hacer porque te da rabia pregúntale al lado porque te da rabia si mamón no te tiene cogido porque te da rabia porque criticas no 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 lo digo por ti pero te lo digo a ti por si acaso a ti que me estás viendo allá por la televisión amado yo deseo que seas prosperado pregunta quiero hacer una pregunta ¿cómo vas a demostrar que Dios está contigo andando todo el tiempo afanado turbado por el dinero no importa si estés en escasez o en abundancia porque no depende cuando estás en escasez estás turbado y cuando tienes abundancia hay más turbado porque tienes que tener más abundancia aló ¿por qué? ¿por qué en tu casa cuando no hay dinero tu esposa y tus hijos ni te ni te quieren ver? aló ¿por qué cambia tu genio? ¿conoces gente que le cambia el genio? pero diga diga si tienes tu esposa o tu esposa delátalo aquí en el nombre de Jesús agarra esta no, no sonido mamón porque hay gente que se cambia de ciudad hasta de país por dinero pregunta ¿cuántos no son de Barranquilla pero llegaron a Barranquilla por un trabajo? levante la mano eso no está mal yo no estoy diciendo que esté bien o mal pero mira 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 ¿por qué? por un trabajo por dinero ¿cuántos abandonan su familia porque tienen que trabajar a otro lugar de lunes a viernes o 15 días ¿por qué? por dinero yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal estoy rompiendo una iniquidad siempre que alguien dice pastor estoy viendo para ver si me mudo para allá no porque la cosa está mal yo le dije mira haz lo que Dios te diga pero quiero decirte algo Dios todavía vive en Barranquilla yo dije Dios todavía vive en Barranquilla Dios vive en Colombia Dios vive en Panamá Dios vive en España Dios vive donde haya fe gloria a Dios yo dije Dios vive donde haya fe denle un aplauso a Dios por favor ahora ¿por qué hay gente que se enferma cuando no tiene dinero? porque no has descubierto que hay algo más poderoso que el dinero es el Dios que es el dueño de todo el oro y de la plata dígame amén por favor entonces mira ahora si voy a predicar ¿qué es esto? dile al Dalado vamos a romper las iniquidades dígale a dos personas vamos a romper las iniquidades ¿qué es esto? ¿esto qué es? cinco dólares un billete de cincuenta uno de dos mil pesos puedo tener euros ¿qué es esto? papel y el diablo es tan astuto que ha arruinado momentos de felicidad de salud de tu cerebro gastritis hasta cáncer por andar corriendo detrás de esto ¿qué es esto? no vales tú más que el papel no vale tu familia más que un papel no valen los propósitos de Dios y tu salvación más que un papel ¿cuántos cambian a Dios por este papel? ¿me está escuchando alguien? tú no necesitas dinero de hecho esto antes ni había dinero antes lo que había era intercambio en la época de Carmanes palabra salario viene de sal se cambiaba la sal por lo que necesitaba antes no había dinero había intercambio se inventó la moneda el hombre se inventó la moneda entonces para crear un sistema de intercambio que fuera general a cada país donación pero no necesitamos dinero entonces ahí podemos darnos cuenta que realmente tú no necesitas dinero pero el diablo te dice necesitas dinero tú no comes dinero tú no vistes dinero tú no te sanas el dinero no te sana gloria a Dios fuera el cáncer tú no te casas con dinero aunque si te casas vas a necesitar bastante tú no comes el dinero tú no adoras el dinero voy a repetirlo tú no adoras el dinero pero mamón te dijo que necesitas dinero para comprar o para hacer cualquier cosa pero el espíritu de Dios dice en Isaías 55 dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero no tienes dinero para algo pregúntate hace falta de si a mí me hace falta pasé una cantidad a los que no tienen dinero comprad venid comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche hay algo más poderoso que el espíritu de mamón que te dice que necesitas dinero es la fe la fe que tú tienes más preciosa que el oro y que la plata esa fe que te conecta con el Dios que es dueño del oro y la plata para proveerte absolutamente todo lo que necesitas y aún mucho más abundante de lo que puedes pedir y de lo que puedes entender según el poder que actúa en ti yo declaro que hay poder de Dios actuando en ti y a través de ti para tus finanzas para tus proyectos para tus necesidades para los planes y propósitos de Dios yo declaro en el nombre de Jesús que dejarás de pedir con afán y empezarás a pedir con fe para los mega proyectos del cielo en tu vida y a través de tu vida y alguien dígame amén a eso denle un aplauso a Dios si lo creen por eso en el sistema de mamón tienes solo lo que el dinero te da en el sistema de la fe puedes pedir lo que quieras todo lo que puedas creer sembrando poniendo mi dinero en las manos de Dios porque el dinero no me va a atar dígame amén sin afanes sin angustias sin gratitis no gastando más de lo que tengo no gastando más de lo que tengo sino esperando a que el Dios de toda provisión provea para recibir entonces vas a estar recibiendo ingresos súper sobrenaturales y vas a poner el afán debajo de tus pies y vas a coger al amor y lo enviarás al estrado de los pies de Cristo caminando con gozo y alegría creyendo que Dios cumplirá su palabra denle un amén a eso por favor grábenme lo que eso no me vuelve a salir bien ahora voy a la última parte entonces se metió Judas se metió Judas dile al de al lado vamos a desalojar a Judas de una vez por todas Juan 12 versículo 4 búsquelo por favor tome ahí espiritualmente su agüita lo que sea vamos vamos así cuántos están renovando su entendimiento cuántos han aprendido algo por lo menos una cosita dice Juan 12 versículo 4 y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres ha escuchado gente que dice eso en la iglesia dele eso a los pobres yo 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 no doy la plata en la iglesia yo se la doy a los pobres pero dijo esto dice la misma biblia no porque se cuidara de los pobres no importaban los pobres sino porque era ladrón era que era que y teniendo la bolsa él era el que cuidaba la bolsa del tesoro de Jesús sustraía lo que se echaba en ella ojo aquí vamos a renovar un poquito más nuestra mente iniquidades que se han metido en la iglesia esto es para mí puede que no estés de acuerdo pero evalúalo y te estoy predicando palabras que te estoy predicando algo de lo que he dicho está fuera de la palabra entonces si tienes un problema tienes un problema es con Dios porque esta es su palabra tienes que resolverlo ahora bien renovemos la mente Judas quien era Judas quien era uno de los doce cual era su función en el ministerio apostólico de Jesús era el que el tesorero claro la biblia dice que era el tesorero que cuidaba las arcas del dinero ahora mira si había ofrendas Jesús cogía ofrendas pero hay gente que uno no quiere que coja ofrendas y si Jesús pedía ofrendas yo que no soy Jesús Jesús necesitaba plata y le decía un pesquecito la moneda de oro yo todavía no he llegado a esa opción declaro que vendrá en el nombre de Jesús oye tremendo Jesús moneda de oro pero ajá hay que renovar el entendimiento segundo es que Jesús era pobre hay que ser pobre pregunta que pobre tiene un tesorero la mente es para pensar dígame Dios que pobre tiene un tesorero ninguno no era contador no era tesorero el alcalde de Barraquilla tiene un tesorero su secretario de Hacienda no eso era pobre mentira del diablo y te las crees ahora otra quien sigue a un pobre cuando empezamos de iglesia yo estaba en pobreza los que me siguieron me siguieron por fe pero fe así y Dios los recompensará el resto de sus vidas pero quien deja todo por seguir un pobre puedo estar equivocado pero evalúalo órale a Dios ahora mira esto había tanto en la bolsa Jesús tenía tanto que el tipo robaba y no se daban cuenta había tanto que robaba y robaba y robaba y no se daban cuenta por eso esta mujer trajo una ofrenda que es el salario de todo un año el tipo le dio lo que me dejé de robar ahora digo aquí otra cosa esto es algo para los que son líderes mira esto dice robaba se robaba los diezmos y las ofrendas por eso es que yo y me imagino que muchos pastores no colocan en posición de liderazgo alguien que se roba los diezmos cuando alguien va a liderar en la iglesia pide los reportes de diezmos si no da diezmos no lo coloques en posición de liderazgo porque Judas lo va a coger pregunta estoy predicando palabra ahora mira esto cuando Jesús dijo que un milagro o un problema se solucionaría con dinero cuando dígame a ver cuando nunca la mujer con flujo de sangre dice doce años había gastado todo su dinero era rica pero gastó toda su riqueza y ningún médico la pudo sanar pero dice que fue donde Jesús dice ella decía diga decía por eso tremendo yo sé cuando mamón te está atacando por lo que dices pero dice que ella decía si tan solo toco el borde de su manto seré sana ella decía es tan importante y tan tremendo lo que mamón nos pone a decir la palabra ella decía es la palabra en griego lego cuántos le han comprado un lego a sus hijos lego del rompecabezas saben lo que es lego ahí está puro viejo aquí no tiene el niño alguien ya sabe lo que es lego el armó todo eso es esa palabra dice ella decía cada vez que tú dices Dios es mi proveedor estás armando tu lego de bendición Dios me va a sanar estás armando un lego de bendición Dios me va a enriquecer estás sanando la pobreza no tiene poder en mi vida estás armando un lego de tal manera que cuando viene la ruina viene la enfermedad viene la pobreza hay un lego de bendición que tú has armado y no te puede tocar pero el que está con el espíritu de mamón que dice no tengo no puedo no hay no puedo diezmar esos son los pastores y estás armando un lego de maldición yo siempre le he dicho a mis pastores lo que vamos a hacer cualquier proyecto de la iglesia escúcheme nunca nada de lo que hemos hecho hemos tenido el dinero pregunta de los administradores contadores nunca hemos tenido el rema y la certeza y como usted se lanza pastor porque la vida dice que la fe es la certeza si tú te lanzaste y no pasó nada eso no era fe eso era presunción pero cuando tienes la certeza yo tengo la certeza de que Dios no miente yo tengo la certeza que Dios me introducirá yo tengo la certeza que Dios no me dejará en el camino necesito que alguien diga amén a eso yo tengo la certeza que cada vez que siembro me es multiplicado al ciento por uno yo tengo la certeza alguien diga yo tengo la certeza doce años y no la sanó a veces el dinero es lo que impide que milagros sucedan en nuestra vida cuando se quedó sin dinero fue que vino el milagro y Judas viendo y seguía robando y veía milagros pero seguía robando cinco mil hombres no hay comida Jesús despídelos doscientos denarios era lo que había mira escúcheme no había dinero para comprar tanto pan y pez pero segundo no había panadería que pudiera suplir a cinco mil hombres ya si tuviera el dinero no se podía y Jesús le dijo denle ustedes de comer y no le dijo a Judas Judas saca toda la plata y vaya a comprar pan y pescado a toda la ciudad del reo no dos peces cinco pan los bendijo y los peces y los panes se multiplicaban pero la plata que se robaba a Judas no se multiplicaba ¿sabes por qué? porque tenía que seguir robando llegó Pedro llegó Pedro llegó Pedro un día así como estamos nosotros llegó la reforma tributaria hay que pagar y cuánto es no una millonada ves y pesca pero dile a Judas no, no no le digas a Judas le estoy enseñando algo Pedro su barca quebró multiplicó las redes de Pedro multiplicó todo se multiplicaba todo veía milagros pero Judas no veía milagros era tanto el afán por el dinero de Judas que cuando se acabó el dinero vendió al mismo Jesús por 30 monedas de plata y voy a decir algo hoy hay gente en la iglesia que vende a Jesús y sus principios por 30 monedas de plata y menos no caigas en la mentira de Satanás Dios es un Dios que está por encima del dinero por encima de tu necesidad necesito que alguien diga amén a ver si son de Cristo denle un aplauso a Dios y puedo aplaudirle entonces que debo hacer con mi dinero pastor que debo hacer con el dinero mucho o poco que Dios me dé que va a terminar lo que Jesús dijo ser buenos mayordomos Jesús lo dijo Jesús lo dijo acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da poder para hacer riquezas Jesús lo dijo el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho el que en lo muy poco es injusto también en lo mucho será injusto y si en las riquezas injustas el dinero el papel de este mundo no fuiste fiel quien les confiará lo que es verdadero Jesús evalúa nuestra manera de administrar las riquezas mundanas de este mundo para determinar que es lo que te va a dar el resto de tu vida y en el siglo venidero no hagáis tesoros donde la polilla y el orinco rompen donde ladrones minan y hurtan sino haces tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen donde ladrones no minan y hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón sabes que quiere Dios que tu tesoro esté en el cielo nunca en el dinero ni en las cosas materiales nunca desnudo vine y desnudo me iré lo máximo que puede pasar es que te pongan una buena ropa una buena cocina pero los relojes que compres tus hijas o tus hijos o tus yernos y tus yernas se van a quedar con ellos la casa que compras tus hijos alguien se va a quedar con ellos míreme para acá me está escuchando iglesia hoy quiero declarar que hay liberación de todo espíritu de afán de angustia toda maldición que haya traído el afán por el dinero toda mentira de mamón que te dijo no sirvas porque tienes que trabajar estás muy ocupado trabajando no siembres porque vas a dejar de tener eso no te lo dijo el Espíritu Santo yo declaro en el nombre de Jesús que te sucederá lo siguiente dijo Jesús ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas mis ofrendas mis diezmos mi dinero pactado en las manos de Dios no deja que mamón me ate no deja que mamón haga efecto sobre mí sobre mi familia y sabes por qué mamón no quiere porque el día que tú llegues al cielo oh gloria a Dios alguien levante la mano el día que tú llegues al cielo mi amado hermano hay un récord ahí lo dijo Jesús va a haber gente esperándote aplaudiéndote y diciéndote gracias porque con las riquezas injustas las ofrendas que diste yo fui salvo mi familia fue salva escuché un programa por la internet que lo pagaste con tus ofrendas fui salvo allá en Venezuela donde hay una ruina impresionante pero fue por tus ofrendas vas a tener amigos en el cielo por las riquezas injustas nuestras ofrendas están saqueando al infierno yo dije nuestras ofrendas están saqueando al infierno y declaro que este año va a haber un saqueo multiplicado y aumentado del infierno en el nombre de Jesús dele un aplauso a Dios si lo cree colócate en pie quiero orar le pido a mi esposa que venga acá arriba porque esto es un servicio de liberación los próximos cinco minutos aquí hay un servicio de liberación levante su mano al cielo en los próximos tres minutos yo quiero que prepares tu ofrenda y que bueno que de hoy en adelante empieces a preparar tu ofrenda y tu diezmo con esta convicción cuantas almas vamos a saquear cada vez que Dios te dé algo pregúntate quiero que esté bajo el dominio de mamón o quiero que esté bajo el dominio del Espíritu Santo Espíritu de multiplicación y de bendición solo hazte esa pregunta tú la vas a responder tienes necesidad de algo alguien necesita algo aquí necesitas algo problema financiero algo que se resuelve con dinero Dios la Biblia dice Jesús dijo vuestro Padre Celestial sabe de que tienes necesidad pero ojo no le pidas nada a Dios iniquidad dice Él sabe de que tienes antes que le pidas Él quiere que le pidas ¿sabes por qué? porque cuando tú le pides tú estás demostrando que tú tienes fe y confianza en un Dios que provee como Dios te va a proveer Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o de lo que puedes entender amada iglesia no es un problema de dinero es un problema de corazón no hay fe pero yo declaro el espíritu de mamón si ha atacado tu vida hoy es reemplazado por el espíritu de fe yo declaro un espíritu de fe necesito una alabanza de guerra en los próximos minutos en el nombre de Jesús levanta tu mano en el nombre de Jesús voy a orar y luego te voy a dar tres minutos para que prepares tu ofenda sea en cheque sea la tapa o lo que sea pero una vez la prepares ora y toma este espíritu que está en esta atmósfera los que están por las redes tómenlo y declara hoy le damos desalojo a todo afán a toda ansiedad a toda necesidad del espíritu de ruina Padre en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre clamamos el poder de Jehová el Dios que provee creemos Dios que todo ha sido suplido en la cruz del Calvario tu sangre preciosa nos compró pero también se llevó nuestros afanes se llevó nuestras angustias se llevó la enfermedad se llevó toda imposibilidad en el nombre de Jesús Iglesia bendigo tu familia bendigo el trabajo de tus manos declaro inoperante e inefectiva todo poder de mamón todo espíritu de ansiedad todo espíritu de enfermedad a causa de la angustia se va en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús declaro por el poder del Espíritu Santo que se abren los cielos para ti se abren los cielos para ti toma la mano de tu esposo o tu esposa de uno hermano declaro declaramos como Iglesia de Cristo que somos cabeza y no cola que estamos por encima y no por debajo Padre colocamos toda ansiedad en tus manos toda angustia en tus manos toda mentira del diablo la colocamos en tus manos en el nombre de Jesús declaramos que los días que vienen por delante Dios toda muralla cae todo impedimento cae todo lo que detuvo nuestra bendición nuestra riqueza cae en el nombre de Jesús ángeles cegadores ángeles guardianes ángeles ministradores rompen todo yugo rompen toda cosecha toda maldición generacional de ruina de avaricia de mamón cae a esta hora por el poder del Espíritu Santo y en el nombre poderoso de Jesucristo yo llamo la bendición de Abraham sobre ti como simiente de Abraham Dios te bendiga que Dios haga de ti una bendición que Dios engrandezca tu nombre y que todas las bendiciones te persigan y te alcance dile Padre en el nombre de Jesús dígalo en el nombre de Jesús mis finanzas mis recursos son tuyos los pacto a ti diga reprendo todo espíritu de mamón de avaricia de Judas se va afuera y declaro que todo mi dinero todos mis activos son tomados por el Espíritu de Dios Espíritu de fructificación y Espíritu de multiplicación diga y mi semilla declara una cosecha sobreabundante en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén y amén denle un aplauso al Señor tome tres minutos tres minutos tres minutos para tomar su ofrenda de guerra tres minutos para tomar su ofrenda de guerra sea el datáfono la librería el cheque tres minutos tres minutos no hemos terminado rabaco tarabasai el gran el gran yo soy el gran yo soy aleluya 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 poder de Dios poder de Dios se abren los cielos se abren puertas para ti al vencer recursos sobrenaturales a tu vida rey de majestad aleluya no hay poder no hay poder que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy gran yo soy gran yo soy vamos a adorar al Señor grandioso 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 aleluya aleluya santo santo poderoso el grandioso aleluya aleluya levante su mano al cielo haga esta declaración mi padre en el nombre de Jesús yo declaro que tendré lo que tú has prometido diga conmigo compraré lo que tú has declarado poseeré mi herencia como hijo completa completa y declaro que todo impedimento todo obstáculo de las tinieblas hoy cayó diga hoy cayó hoy cayó para nunca más volver y declaro que el espíritu de limitación desapareció de mi vida dígalo desapareció de mi vida diga y hago un pacto contigo de ser el mejor administrador como tu espíritu santo me enseña en el nombre de Jesús levante sus manos y diga estas son manos santas estas son las manos de los justos estas son manos bendecidas estas son manos que prosperarán en todo lo que hagan y todo lo que toquen será multiplicado en el nombre de Jesús lo creo y lo recibo amén y amén usted lo cree usted lo cree que prosperarán